Más información www.más.org Fue el colmo, no lo grabé, no lo grabé, estaba en cámara, en fotos, así que tienes que sacar otro, tienes que sacar otro. Más allá, más allá, cerca está, déjeme meterse. Más allá, más allá. ¿Qué pasa? ¿Ya traigo pescado o se me enredó? Se me enredó, gordo Ahí hay varios anzuelos, se ven dos Ahí andame, déjame Déjale, jalo Estamos jodidos, ¿no? ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Sí Bueno mi cámara para el otro lado, para allá estaban arriba por los árboles secos, los correteamos y no agarramos una, no duraron mucho en brincar, ya cuando llegaban ya no estaban, y al rato más arriba y así. Ya casi se las llevo uno. Este es el engañador, ahí la vara que no va. El mono. No creo. Esta es la culpa de la engañadora, la vara, pero al mono es perfecto. Ah mira el señor, al otro lado. Mira, van a caerse. Llevan a llevar a la galería. Ya casi. Ya casi. Ya más que la… ya está escondiendo ahí, ahí morre, ande ahí, ahí lo vas a agarrar ahí, dale, dale, dale ahí lo vas a traer hijo no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ay, Dios, santísimo ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Apenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Ahí viene la... Ahí está, ahí viene el volcán Ahí va, ándale A la mera boca le cayó A la boca le cayó A la boca le cayó ¿Sabes que ahí andan? Que no quieren saludar que le echamos ¿No? No, no Cuando andan así como brincando no saben ni qué pinche ustedes No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Sí, pero ahí está como un bordo. ¿Ya no quieren vengar? ¿Ya no? ¿No? Ya se llenaron. ¿No sería más para allá? ¿Allá, Daniel? ¿No? ¿No está bien allá? ¿No? 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 ¿Será que hay mojarras aquí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí hay. No mas cada pescador necesita su clase de engañador. Como las cuatro y media. Las cinco casi van a ser. ¿Quieres tu agua? No, esta ni agua tomo. Te emociono. No te hago azotes. No te dije cuando se le suelta. Los de 30 libras tu tejer. Ay el solecito esta. Usted si se lo puso en la boca. Si. Son chanzas que te tocan. Si va. Si. Pero si donde le cae ahí fue. Le hablan yo creo yo. Los otras estaban. ¿Qué? La grande. Acuérdame. No. Esta como una de los cinco. No. 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 La grande. No. La grande. Estaba. Aquí. Si. Cuando fue. Antes de la anterior. No hace como cuatro días. Si. No brincaba nada. Ya faltaban quince minutos para irnos. Y nada, nomás fui a ir para las oficinas a ver qué y me de combate, dijo, ¿qué andan? No, pues hice la brincadera y fue cuando agarré uno y de estar desesperado lo dejé que se fuera abajo y se todo. Se quedó con mi lugar allí. Y luego traí uno de 30 libras de jale, me rajó un dedo o algo ahí, lo largue, ya lo moché. Sí, ahí se quedó el lugar. Bueno. ¿Qué onda? Buenas tardes. Sí, sí, acá. ¿Para qué no se roja el daño para salvar a lo de adentro o no vale? No. Pueden dejarle una llorzada allí para lavar la pena y la lavo. ¿Cuál dices tú? Sí, de aquí en la... ¿Eh? ¿También se ve? ¿Veis? 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 Sí. Ah, sí, pues, ¿está bien? ¿Eh? ¿No tenemos malla allí en la casa? ¿Malla no? Sí, está bien. Malla, malla, malla. Sí. Queríamos hacer unos postos también.